En efecto, ya me acompaña Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, porque está solicitando la privación definitiva de dominio y retorno de más de 100 millones de lempiras asegurados a Axel López. Carlos Morazán, usted nos amplía. Bueno, en primera instancia dejar claro al pueblo hondureño que contra el guatemalteco radicado en Estados Unidos Axel Gamaliel López, el Ministerio Público desde el 8 de abril del año anterior presentó requerimiento fiscal, solicitó se librara orden de captura, la misma fue autorizada por un juez competente y hay una alerta roja internacional que hasta este momento Interpol no ha ejecutado. Adicional a ello, el Ministerio Público ha hecho un pedido de extradición al gobierno de Estados Unidos y el mismo no ha sido efectivo. Dicho ello, es importante mencionar que como una acción paralela a la penal, el Ministerio Público ante el juzgado de privación de dominio de bienes de origen ilícito, a través de sus fiscales contra el crimen organizado, ha solicitado la privación definitiva del dominio y que se restituya a favor del Estado de Honduras más de 100 millones de lempiras que en una coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y una corte del Distrito Columbia de Estados Unidos, el Ministerio Público logró asegurar el año anterior en tres cuentas bancarias de las empresas relacionadas, de los consorcios relacionados a Axel López. ¿Qué significa esto? Que ha comenzado un trámite en un juzgado hondureño, un juzgado de privación de dominio, cuyo juez ya ha declarado la admisibilidad de dicha solicitud. Viene ahora el proceso para declarar en juicio estos bienes ya con una sentencia de comiso y a la par se estarán a través de asistencias jurídicas internacionales solicitando al gobierno de Estados Unidos que ponga a disposición de Honduras este dinero. Es decir, es una recuperación de estos más de 100 millones de lempiras que alrededor equivalen a más de 4 millones de dólares que se encontraron en tres cuentas bancarias de las empresas de Axel López y dinero que se está pidiendo desde la Fiscalía Hondureña regrese al país, que sirva para resarcir el daño que ocasionó este megafraude del caso Hospitales Móviles, que como sabemos es un caso en el que ya está acusado, además de Axel López, hay cargos y ya condenas contra Alex Morales y Marco Bográn, condenas que ya son definitivas, que pronto tras resolverse impugnaciones podrían adquirir el carácter de firme y este caso no termina acá. Hay investigaciones en poder de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal que fue la encargada de judicializar este caso, que estarían orientadas a presentar más requerimientos fiscales y solicitar más orden de captura contra otros altos funcionarios implicados en este saqueo y en este fraude que representó la compra de estos siete hospitales móviles a un costo superior a los 47 millones de lempiras, es decir, más de 1.100 millones de lempiras. Muchísimas gracias. Carlos Morazán, portavoz en el Ministerio Público. Volvemos con ustedes, compañera.